En realidad lo que vamos a tratar hoy día son un tema que fue importante, es importante, el referido a la red de poder y posteriormente hablaremos de los efectos que tuvo esta política de Estado para el país, tanto en términos de efectos económicos como efectos o resultados sociales. Y ahí terminamos y empezamos el debate. Yo debo ser bien enfático en este tema que usted acaba de mencionar. Lo que hemos estudiado sobre todo es esta política, esta manera de ver el país durante el periodo 1985-2005.